21 instalaciones es la muestra que trae este año la exposición de fotografía y video Land Art El Salvador 2012, impulsado por la Secretaría de Cultura y el Grupo TEA en la Sala Nacional de Exposición Sala Rue. En estas instalaciones de Land Art, las personas que trabajan no tienen que ser artistas. Todas las personas pueden trabajar en ello con la guía de un artista que los va conduciendo, pero les permite involucrarse y participar activamente. Ese es un efecto positivo que ha llegado a las personas que trabajaron, más todas las personas de las comunidades que llegaron a ver los trabajos. La obra muestra el trabajo de 17 artistas realizado en 7 departamentos del país, según explicó el presidente del Grupo TEA, Polancano. La exhibición genera conciencia ecológica, respeto por la naturaleza y al mismo tiempo unión entre las comunidades a través del arte. Para El Salvador eso significa una reconciliación con la ecología, con la naturaleza, lo cual yo pienso que es muy importante y necesario. Y también una oportunidad para los artistas de liberarse de lo que ha sido la disciplina tradicional de los estudios, el trabajo con materiales nobles o el trabajo que seguía parámetros un poco estrictos. Aquí se trata más de trabajar dialogando con elementos naturales, con el paisaje, con el entorno y con la comunidad. El concepto de la instalación ha tenido relevancia internacional. Se espera para el próximo año la participación de países europeos, entre los que figura Francia. Esta exposición estará abierta al público de manera gratuita desde el 22 de noviembre de este año hasta el 20 de enero del 2013. Para Arte y Cultura, Roxana Amay.